Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, vamos a iniciar estas terceras jornadas investigadas del psicoanálisis, efectos subjetivos de la era digital. En primer lugar le vamos a dar la palabra al decano de facultad, Enrico Irrazábal. Bueno, perdón, también va, no quería, primero, también vamos a tener este inicio de la facultad de las jornadas a Gonzalo Grau en representación de la comisión directiva del Instituto de Psicología Clínica. Y al final voy a hablar unas pequeñas palabras a nombre del grupo y del programa Psicoanálisis de la Universidad y del grupo Clínica y Lazo Social. Enrico. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Yo le avisé a Octavio que en este momento, a la misma hora, en la Sala Cita Rosa, hay una actividad del Consejo Directivo Central de la Universidad por los 175 aniversarios de la Universidad de la República. Así que voy a hablar y les pido disculpas, pero voy a tratar de llegar a la Sala Cita Rosa como pueda. Este año, particularmente, facultad, se están dando una serie de actividades de jornada, de institutos y de programas. Estuvimos hablando de esta jornada, una charla larga que tuvimos con Octavio, y hay cierta convergencia en las problemáticas que ustedes se van a plantear. No es casualidad, es el tiempo histórico que vivimos, pero las perspectivas, conversando con los docentes, me resonaban mucho porque se conectan paradojalmente y yo no sé cómo estamos hablando entre nosotros, entre los institutos. Pero cuando hablábamos contigo y después nos fuimos por las ramas, me hizo acordar a otra jornada que va a haber y a un curso que se está armando ahora, una temática muy cercana. Voy a ser breve. Solamente quería contarles, aprovechando que hay alguien que está dispuesto a escuchar, que se acaba de aprobar el programa de salud mental de la Universidad de la República, se acaba de aprobar la apertura del financiamiento. Se estaba aprobado en el Parlamento, con el presupuesto universitario, el incremental, tres programas, uno el programa, el programa de salud mental. Ese programa de salud mental significan 13.800.000 pesos uruguayos anualmente que se le va a entregar a la universidad y los dos coordinadores actuales, que son Fernando Teixeira y Annaluz Protezoni, empiezan a realizar los llamados. Digo porque capaz hay gente que le puede interesar, empiezan todos los llamados y también va a haber practicantes y residentes, que son pagos los residentes, que puede haber gente. Los residentes son psicólogos y psicólogas de tres años recibidos y los practicantes son estudiantes. Que me parece que es algo bueno en una jornada vinculada con la clínica y con el psicoanálisis, además con compañeros que trabajan en diferentes lugares, SAPA, la Unión, que podemos ir entrecruzándonos, además los compañeros de este mismo instituto que están en la policlínica del Clínica. Entonces quería comentarles eso y desearles que entre hoy y mañana esto funcione bien. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer muy especialmente la generosa presencia del decano, el profesor Enrico Ibrazabal, y al mismo tiempo aprovechar para felicitar al grupo de investigación clínica y lazo social del programa Psicoanálisis en la Universidad, coordinado por el profesor Octavio Carrasco. Felicitarlos por haber organizado por tercera vez consecutiva estas invaluables jornadas académicas. Es un honor para mí estar participando en esta instancia en representación de la comisión directiva y de la dirección del Instituto de Psicología Clínica. Este tipo de evento académico sobre un tema de indudable actualidad es de enorme importancia para el Instituto y para la Facultad. Es la oportunidad para compartir con toda la comunidad de nuestra Facultad aquello que un grupo de investigadores, colegas y docentes han venido trabajando y pensando en el último tiempo. En primer lugar yo quería destacar el espíritu de trabajo grupal que está detrás de la organización de esta jornada. El grupo Clínica y lazo social coordinado por el profesor Carrasco viene trabajando hace años de forma sostenida y con verdadera dedicación en esta temática y eso lo van a notar en las exposiciones que vamos a escuchar hoy y mañana. Tendremos la oportunidad de constatar una vez más la potencia que tiene, sobre todo hoy día, la investigación en grupo. El alcance de una investigación es bastante mayor cuando se logran articular las investigaciones individuales, producto por ejemplo de trabajos finales de grado, de maestría, de doctorado, con un proyecto colectivo de investigación. Otra cosa para no extenderme mucho que quería destacar también es el espíritu abierto de estas jornadas y de este tipo de jornadas. Muchas veces, sin darnos cuenta, tendemos a encerrarnos en guetos académicos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la programación, participan en estas jornadas, van a participar integrantes de diferentes programas de nuestro instituto, pero también de otras unidades académicas de la facultad y de otras instituciones y de otras partes del mundo. Esta apertura, esta apuesta al diálogo y al intercambio, más allá de guetos teóricos, académicos e institucionales, me parece que es hoy día invaluable. El mayor, yendo al caso del psicoanálisis y en relación a esto, el mayor problema que tiene, en mi opinión, el psicoanálisis actual, o uno de los mayores problemas, es la excesiva fragmentación y atomización. Muchas veces los grupos psicoanalíticos tienen escaso diálogo e interlocución entre sí. No se leen, no se citan, y en definitiva hacen como si los otros no existieran. Pienso que en cualquier disciplina, en cualquier campo de saber, solo se puede avanzar cuando en una amplia comunidad se discuten distintos argumentos y se ponen en tensión distintas perspectivas. Y creo que la universidad, y más aún nuestra universidad, por su carácter público y abierto, es un espacio privilegiado para eso. En la universidad, me parece, en nuestra universidad, se encuentran colegas provenientes de diferentes instituciones y tradiciones teóricas que están compelidos, de una forma u otra, a tener cierto grado de diálogo e interlocución. En fin, creo que estas jornadas apuntan en esa dirección, que las resumiría en apertura y trabajo colectivo. Dejo la palabra a Octavio. Bueno, muchas gracias Enrico, sé que se tiene que ir. Gracias Gonzalo por las palabras. Gracias Gonzalo por las palabras. Brevemente, quería hacer algunos comentarios de lo que decías y algunas cosas que tenía pensado para compartir en esta instancia. Comentando ahora con Marina, que también es Marina Alma, que va a hacer su presentación en la segunda mesa. Previamente, quería contar lo que ha sido el grupo de investigación. Y también invitar a los que ya están a continuar. Y si a alguien le interesa también incorporarse, es también toda esta jornada una manera de invitación. Bueno, en el 2018 nosotros empezamos a plantearnos el siguiente problema. ¿Cómo investigar desde el psicoanálisis? A partir de una necesaria y bastante removedora reforma dentro de la facultad, donde las maestrías y la investigación empezó a ser parte activa de la formación docente. En ese contexto es que hay que reconocer la influencia determinante del profesor Guillermo Milán, que está acá, también va a ser expositor de estas jornadas, en el sentido de aportarnos el empuje y también la metodología para animarse a investigar. En ese sentido es que nos dimos cuenta que nosotros teníamos un material invalorable y poco trabajado para hacer investigación desde el psicoanálisis. ¿Qué material? Bueno, los casos clínicos a partir de la atención en la clínica psicoanalítica de la Unión. Por eso el nombre del grupo es Clínica y Lazo Social, porque le debemos mucho a la clínica en general, a la clínica analítica en particular, y en relación a la experiencia de la clínica psicoanalítica de la Unión, que ya lleva 40 años de servicio a la comunidad, y en el cual se han formado o han iniciado su formación muchos terapeutas y analistas, que bueno, también algunos de ellos van a ser expositores de esta jornada. Ese encuentro entonces con dos líneas, la clínica que se venía sosteniendo desde hace mucho tiempo y seguimos sosteniendo, con la pregunta que abre la relación a otras problemáticas. Podríamos decir que lo que atraviesa el grupo de investigación es una frase que la voy a adaptar un poquito, que es de Freud en Psicología de las Masas, que es toda psicología de lo singular, diría, toda psicología singular es también psicología social. Y al revés también, toda psicología social es psicología de lo singular. La traducción que conocemos es otra, es toda psicología individual, pero bueno, es una traducción que me parece engañosa, porque usa categorías de la sociología cuando en realidad nosotros tenemos nuestras propias categorías. Lo singular de un sujeto es un atravesamiento discursivo y de prácticas sociales, no solo de la inmediatez temporal, sino que vienen del pasado del sujeto y de su texto vital, desde la familia, el barrio, los lugares de trabajo, los lugares de intercambio, o lo que decimos rápidamente, pero acá queremos desarmar un poquito o deconstruir, eso que llamamos los vínculos. Decía que teniendo esa línea rectora, el caso clínico, la construcción del caso clínico, nos parece que es una metodología privilegiada para, al mismo tiempo, por reconocer lo que es la problemática singular de un sujeto en relación a su deseo, sus conflictos, a sus padecimientos, a sus voces, con los discursos sociales que los atraviesan, las instituciones que nos dominan, consciente e inconscientemente. instituciones tanto en el plano formal como sobre todo en la informalidad de sus determinaciones, eso que entendemos como la captación de los discursos que hablan en un sujeto, pero que para el sujeto es desconocida esa fuente. El primer momento y la primera jornada justamente fue sobre el caso clínico, donde algo pudimos aportar nosotros y también invitamos a analistas en ese momento solo de Uruguay. Seguíamos, la proyección que teníamos para seguir era tomar alguno de los elementos que habíamos encontrado como repeticiones significativas en varios casos que atendemos en la Unión. Resumiendo, esas líneas significativas se pueden ubicar en una gran noción, que es la precarización de la existencia. Precarización de la existencia que le tomamos prestada a ese discurso de la economía, que se refiere a la precarización laboral. Creo que todos conocen eso. Ahora, esa dimensión en la clínica de la Unión, en la atención que hacemos en la Unión, es del orden de la dominante. Sea en desfondamientos de los lazos familiares, desfondamientos de los vínculos institucionales, por ejemplo, a nivel educativo, mucha gente, muchos jóvenes en la Unión, como en gran parte de Uruguay, desertan, abandonan, no tienen un lugar en las instituciones educativas. El otro tema que nos atraviesa en la clínica de la Unión, y no solo ahí, por supuesto, es la violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia intergeneracional, que a veces uno constata que es una práctica hasta a veces más insistente como pueden ser las prácticas deportivas. Pero es del orden de unas prácticas que tienen un efecto traumático de repetición. Otro de los temas que está relacionado con la precarización es el consumo problemático de drogas. En la Unión es un lugar, es un barrio de Montevideo, donde no solamente hay un alto consumo, como en casi todo el país, sino es un lugar de distribución. En ese sentido nos hemos encontrado con muchas, sobre todo menores, que son afectados por la violencia del narco en forma directa. En el sentido de ser testigos, y a veces también heridos por las balaceras que se arman constantemente. Íbamos por ese surco donde empezamos a hacer caso clínico a partir del Uber Coca de Freud para abordar el tema de las adicciones y otros autores. Entonces, estábamos en ese surco y nos cae la pandemia. Al caernos la pandemia, bueno, se nos desordenaron muchas cosas. Por supuesto, la clínica de Unión se nos desordenó, la universidad se nos desordenó, la vida se nos desordenó. En ese freno de lo que aparece como una repetición inconsciente de que estamos en un mundo feliz, globalizado, podemos comprar cosas de todas partes, y no hay ningún problema, y somos todos felices. Frenazo, desbarrancamiento, y la inmersión en lo psíquico individual de un problema global. Es decir, es como que obligadamente, obligadamente, tuvimos que tomar cierta conciencia de ese espacio común, cual es el aire. Además de eso, todos lo vivimos, se nos instaló, aparte de los desórdenes y los acomodos que tuvimos que hacer, algo que en una situación normal no acontece, que es, se instaló a vivir la muerte entre nosotros. No digo que no haya muertes antes y después de la pandemia, digo que la representación consciente, insistente, incluso de la propaganda, del vínculo, es pensar que un ser querido, familiar, se puede morir, y uno mismo se puede morir. Cosa que habitualmente estamos olvidados de eso. Reprimimos esa idea para poder vivir. Si no, estaríamos todos en un borde complicado, melancólico. Algo de eso nos pasó en la pandemia. Pero, no todo fue negativo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque lo que tuvimos que hacer es aprender o resignificar experiencias menores, que teníamos algunos en relación a la atención a distancia, para aprender sobre la marcha, a usar esa herramienta. Con Gonzalo, por ejemplo, también en ese momento, cuando nos reuníamos por Zoom, bueno, ¿qué hacemos? Con Mariana y Amparo también, bueno, ¿qué hacemos en ese momento? Y bueno, dimos, creo que una respuesta rápida, y creo que es necesario decirlo, fuimos el primer servicio, o primera práctica de la facultad, que salimos a la calle, con lo que se podía salir en ese momento, a ofrecer atención psicoterapéutica. Casi como dimos vuelta a los números, la pandemia acá en Uruguay empezó el 13 de marzo, nosotros el 31 de marzo, ¿se acuerdan? Sacamos del boletín en la Unión, sacamos nuestra difusión de que, bueno, puede haber atención a distancia. Después eso se masificó, otros programas y otras prácticas de la unión, perdón, de la facultad, vale el lapso, salieron también a ofrecer atención a distancia. Después hasta en la tele, cosa que es inédita en Uruguay, hasta en la tele había promoción de atención en psicoterapia, cosa que no existía antes. Más allá de cercanías políticas o no, es cierto que hay que reconocer que la primera dama haciendo promoción de la psicoterapia también fue una novedad en Uruguay. Es cierto que esto nos ubica en un contexto distinto, si tomamos como referencia la inclusión de la psicoterapia dentro de las prestaciones de salud mental, de las mutualistas. Pero esa contingencia creo que tuvo una respuesta de muchas instituciones y nos enorgullece, humildemente lo digo, pero nos enorgullece que hayamos salido rápido a la cancha y ofrecer un servicio donde, bueno, confiamos nuestra experiencia, nuestra escucha y nuestra posibilidad de darle un lugar. siempre lo hemos hecho desde la Unión, pero en ese contexto ampliamos los márgenes territoriales de la Unión. Al usar el sistema de distancia, ya no estábamos fijos a un territorio. ¿Quiénes salimos primero? Bueno, los docentes. Después egresados y después los estudiantes de práctica de ese año. Eso hizo que el segundo eje de investigación hubiese sido las particularidades de la atención a distancia. Ahí fue que se nos abrió el tema que hoy convocamos a esta jornada. Nosotros venimos trabajando prácticamente ya dos años este tema, con un grupo que ahora está integrado por los que son los mismos organizadores, las mismas organizadoras de esta jornada. Hemos recorrido varios autores, varias lecturas y sobre todo también cierta revisión crítica de algunos tópicos que hacen a lo singular de la era digital. Primero que es una era que nos viene recorriendo ya hace por lo menos 30 años. No es que ahora exista eso. Los estudiosos del tema ponen como marca el momento en que se masificó la internet a finales del siglo pasado, en el año 98. De ahí se ha ido dando una serie de procesos, a veces insidiosos de transformación, de modos de vincularse, que por el lado nuestro, más allá de lo que puede ser simpatías o antipatías con la tecnología, por el lado nuestro, digo, de la clínica de la Unión, nos encontramos, sobre todo a partir de la experiencia de la pandemia, con un fenómeno que no lo habíamos podido abordar, insisto, desde la clínica de la Unión. ¿Cuál era ese fenómeno? La situación de mucha gente, principalmente jóvenes, pero no exclusivamente, que vivían, y algunos viven, aún aislados. Aislados, pero sostenidos materialmente por el uso de la tecnología. Ahí se juntan dos aspectos que son absolutamente inéditos en, diría, la historia de la humanidad. No es inédito la idea de estar aislado, eso ya viene de muy antiguo. Por ejemplo, hay una célebre novela de Daniel Defoe, que es Robinson Crusoe, donde se proyecta la idea de vivir solo. Y desde ahí un cuestionamiento a la cultura y la civilización de su época. La novedad, me parece, es que eso hoy, y más aún con la pandemia, quedó demostrado, es posible. ¿Qué es posible? Que un sujeto pueda vivir sin necesidad de hablar y vincularse con otro en términos reales. Los efectos que tiene eso, podríamos ponernos centralmente en un aspecto. ¿Cómo queda ubicada la relación con el otro? Con el otro en distintos planos, sea en el plano familiar, sea en el plano amoroso, en el plano laboral, en el plano de los estudios, en cualquier plano. Uno de los niños que atendí en ese contexto, era un niño que ya estaba entrando en una asfasia. Y la madre, cuando estamos en las entrevistas preliminares con la madre, me dice que le había pasado algo que en realidad después escuchamos en varias situaciones. ¿Cuál era esa singularidad? Su hijo era de 12 años y que por la pandemia ya había tenido que entrar a quedarse en la casa, cosa que en tiempos normales no hacía porque tenía que salir a trabajar durante 12 horas diarias. Y el hijo quedaba mucho tiempo solo. ¿Qué constató? Que el hijo estaba 12 horas por la computadora o más. No salía a jugar, no tenía amigos, les tenía miedo. Así lo decía el niño. Esa madre dice algo que es elemental, pero que es muy significativo. No se había dado cuenta. No se había dado cuenta de algo que venía aconteciendo durante, por lo menos, 5 o 6 años. Bueno, eso es lo que nos hace preguntarnos también de cuáles son las condiciones, en cierta manera, que imantan a que un sujeto quede pegado a esa máquina. ¿Dónde podríamos renombrar la era digital y hablar pulsionalmente lo que está en el centro es lo escópico? Es una suerte de era tecnoescópico donde la pulsión de la mirada nos hace suponer un infinito y un no límite. O como decimos toscamente en el psicoanálisis, sin castración, sin límite, sin mancha. Generando, además de eso, otras problemáticas que ahora en este momento lo voy a resumir con la noción de una suerte de narcisismo súper agrandado, tecnológicamente reforzado. Esas condiciones generan, precipitan, a una suerte de incitación, incitación discursiva y material al aislamiento, al borramiento del otro, en términos reales. En ese contexto, también vale la pena poder revisar algunas nociones discursivas que repetimos sin cuestionamiento. La primera de ellas, las llamadas redes sociales, ¿son realmente sociales? Algunos podrán dar sus respuestas, eso me parece una respuesta necesaria, y sobre todo desde lo que son las instancias del pensamiento y la educación como es la universidad. Hay que poder ubicar allí algo de cierta distorsión de las referencias de lo que se puede entender como verdad, cuando quizás de sociales y de vínculos sociales no tenga demasiado. Sí, por qué no llamarlo como algunos lo han bautizado, plataformas de exposición y de exhibición. A partir de eso, varias cosas acá en esta jornada van a desplegarse. Primero la que es la atención a distancia, pero también lo que es la dimensión erótica, lo que es la dimensión de la educación, lo que son los aportes de la educación a distancia con personas privadas de libertad, y el uso clínico que nos permite desentrañar alguno de estos nudos. Para concluir, quisiera señalar justamente el otro hito determinante de este último tiempo, que es lo que fue presentado, se hizo su presentación pública el 30 de noviembre de 2022. Me refiero a la inteligencia artificial generativa. Ahí también me parece que en el nombre nos están pasando gato por liebre. ¿Se trata realmente de inteligencia? ¿Qué es generativa? Sí, quiere decir que con esa información que hay en esos programas, se pueden inventar textos, inventar dibujos, inventar, generar esta música. Una persona me decía un chiste a propósito de este tema. Bueno, si esta cosa sigue así, lo que vamos a hacer nosotros es limpiar los pisos, los platos, descargar los bultos y las cajas que vienen en el puerto, y vamos a volver a nuestra casa, prender nuestra computadora, y vamos a ver cómo la inteligencia artificial maravillosamente nos hace un dibujo, o nos hace un cuento, o nos hace una música. Interesante trampa. Porque dentro de la propaganda de los que difundieron y difunden la inteligencia artificial, dicen que con esta herramienta se va a poder liberar más tiempo. El problema es que lo que está en juego no es ni más ni menos el pensamiento y la creatividad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasaría como humanidad si perdemos esos dos aspectos? Si perdemos el pensamiento y la creatividad. Los mismos presentadores y fabricantes de la IAG dicen que esto es recién el principio. Esto de hacer textos, música y dibujitos es recién el principio. ¿Por qué es el principio? Actualmente todos nuestros sistemas informáticos son binarios, es decir, se manejan con dos factores que permiten la vinculación de contenidos. Estos inventores dicen que estamos a las puertas que ya está por ser presentada, no sé si es falsa propaganda, también ocurre mucho en la tecnología eso, pero no sé. Digo, estamos frente, muy cerca de que se produzca un salto en la informática, que es que pasemos a usar informática cuántica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no solo vamos a tener sistemas con un principio binario, sino de muchos elementos a asociar simultáneamente. Lo cual acerca, sí, a que las máquinas puedan pensar como nosotros. Nosotros no solo pensamos con dos categorías, pensamos con múltiples categorías, muchas de ellas inconscientes. Muchas de ellas inconscientes. Bueno, eso era lo que quería señalar y plantear como pregunta y las otras las iremos desarrollando en el transcurso de las jornadas. Gracias. 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 Bueno, hola, buenas tardes para todos. Es un gusto para mí estar acá compartiendo con ustedes y deleitar mis oídos con lo que seguramente escuchemos a continuación. También es un gusto para mí coordinar esta mesa de personas que aprecio muchísimo y que valoro en su ejercicio profesional. Bueno, nos deseo un buen intercambio, que toque lo enigmático y que interrogue sobre todo, y agradezco también al grupo de investigación. Voy a comenzar presentando a María Fernanda Martínez Cañete. Ella es investigadora del grupo Clínica y Lazo Social, licenciada del Instituto Superior de Arte, IESA, en el Mercado del Arte, diplomada del Instituto Freudiano de Psicoanálisis, formada en el Colegio Clínico de UFORCA, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, presidenta de la ONG Psicólogos del Mundo, formadora, supervisora y cooperante humanitaria. Y va a presentar su trabajo nominado IA, IA, IA. En el espacio virtual o en el espejismo de la era digital, ¿hay lugar para la ONG, la palabra y el discurso, capaces de marcar y producir efectos significantes en el cuerpo que van de la mortificación al goce? ¿Qué impacto tiene la virtualidad en la subjetividad del sujeto hiperconectado? ¿Qué papel puede desempeñar la imagen virtual y el chat GPT en la construcción de la identificación? En busca de un otro en la virtualidad, volví a la esencia misma de nuestra condición de parletre, siguiendo la huella del mito individual. En el principio existía el verbo, Safón lo presenta de esta manera, el verbo estaba junto al otro, y el verbo era el otro. Hace más de 4.000 años, en Mesopotamia, dos relatos fueron grabados en tablilla, lo que me interesaron leer para cuestionar la lógica lingüística de nuestra condición de seres parlantes. Se trata de la epopeya de Gilgamesh y del código de Hammurabi. ¿Cuál es el propósito de estos dos manuscritos? Precisamente marcar la transición de logos al significante, de la palabra al discurso. Entre la epopeya y el código, el mito inscribe al sujeto en la ley. Como lo precisó Lacan, el mito es lo que da una fórmula discursiva a algo que no puede transmitirse en la definición de la verdad. Solo puede expresarlo y de forma mítica. Perseguimos incansablemente esta misma búsqueda de un otro que nos complete, como el doble de Gilgamesh, Adikú, que muere en el relato para significar la pérdida de goce, la falta de ser que nos constituye y el límite de la ley como causa del deseo. El parlet se produce por el apoyo de la voz del otro. La langue marca el cuerpo en su goce, pero también en su aspecto traumático. Somos hablado, somos materializado. Estas tablillas grabadas son una inscripción significante, transmitida bajo un sinónimo en nombre propio, que marca al sujeto a través del mito, cuando por el contrario la dimensión numérica lo diluye en un fantasma de autoengendro. La inteligencia artificial propone código logicizado, construido como un lenguaje, pero que no ordena al sujeto, porque no abarcan una dimensión simbólica. En la pantalla el sujeto es capturado en una imagen sin representación y sin corporeidad. En el espacio bidimensional de las tabletas, nuestros datos se utilizan para crear un lenguaje propio sin sujeto, el código. La IA y su órgano GPT, 12345, se duplican compulsivamente, añadiendo nuevos códigos, pero sigue siendo una dimensión sin verbo. El chat no remite a un más allá que nos ordena como sujeto, no represente el lenguaje del ausente. Con la pandemia se ha producido una explosión en el uso de la virtualidad para corregir una contingencia imposible de los cuerpos. COVID significa con el vacío en francés. Ha puesto de manifiesto una poría en nuestra relación con el otro y con los otros. El espacio virtual ocupa una presencia permanente, un continuum sin falta, sin la castración última que sería la muerte. Cuando el uso de las redes sociales compensan artificialmente el lazo social o la dimisión de la función del padre simbólico, los sujetos quedan atrapados en un retorno a la imagen sin signo. Estos selfies, real, story, filtrados no unifican, peor, fragmentan, pixelizan, dejando a algunos sujetos como zombificados. La distorsión del nombre del padre a nivel individual y societal influye cada sujeto en su identificación. El sujeto, abandonado a la pulsión digital, sigue buscando en la virtualidad un soporte donde arrimarse, pero el metaverso no funciona como una escena mítica. Mi avatar nunca muere, se reinicializa, no llega más allá ni se inscribe en las tablas de la ley. El verbo, al encarnarse, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la felicidad ilimitada al cambio y a la muerte. Ante esta cita de Borges, la tecnociencia promete reencarnar a los muertos en robot replicado gracias a la inteligencia artificial y acceder así a la inmortalidad como el avatar. ¿Podríamos imaginar que el último éxodo será numérico? ¿Una migración hacia una tierra prometida liberado de la carne y del pecado original? Con este sueño transhumanista, el hombre abandona la dimensión simbólica por el algoritmo y el lenguaje binario pasando a la identificación electrónica, precipitando a lo largo su propia desaparición, al sustituir al otro por una IA totalizadora. Pasaremos de la alienación del sujeto al otro por medio de una simbolización a una captación del sujeto desencarnado. No hay función subjetivista con la IA. La pantalla no da una retrofusión que unifica y nombra al sujeto. El economista Jacques Lucie habla de un quiebre entre saber y hacer del sujeto con su ambiente desde la era industrial. Podríamos añadir con la era tecnológica con el saber hacer con el otro. Plantea la negación de la muerte en la cultura moderna, al cual suma la obsolescencia del nacer con la biotecnología exútero. En ambos casos se cuestiona la instancia del cuerpo. Y cuanto más se desprecia el cuerpo en favor de la máquina, más aumenta los síntomas como una producción industrialista. Si remontamos a Freud y a la lectura del síntoma como expresión de un malestar civilizatorio, resulta tan más significativo que el comportamiento actual responda mediante una inyección a una incorporación del mundo virtual. A una realidad aumentada responde un real desbordado. Los niños de la máquina nacen exútero, en un mundo sin padres de la ley. Este desborde de real se podría nombrar en tanto hashtag como adicción y pasaje al acto delante un sin impiede de la ley. Depresión donde el inconsciente queda afuera. Un aumento muy significativo de la fobia como consecuencia de una corrida del pacto social hasta la ruptura en el caso del autismo. Y la bipolaridad como expresión de este binarismo. Lo que observamos en la última generación digitalizada o pixelizada es una precarización extrema del sujeto. Precariedad quiere decir una demanda no dirigida al otro. El chat GPT nunca podrá responder a la demanda formulada por el principito dirigida al otro. Dibújame una oveja. La inteligencia artificial no es la esfínx que responde al pequeño hombre, más allá de Oedipo, sosteniendo el enigma con necesitará saber devenir otro. Entonces, ¿cuáles son los posibles efectos subjetivos del sujeto hiperconectado? Para intentar responder, voy a presentar un caso compartido con una psicóloga tunecina, Rin Ben-Smile. Es un chico de 15 años, muy atrapado por la virtualidad, con un gran consumo de televisión, redes sociales y videojuego inmersivo, que toma una forma de adicción. Tiene mucha actividad extraescolares y está constantemente sobreestimulada entre placer y displacer. Una noche, mientras veía una película de atraco a banco, imaginó un escenario similar a un juego virtual, planeando atracar un banco local con lo siguiente accesorio, un pasamontaño, una pistola de plástico y una mochila. A la mañana siguiente salió tranquilamente de su casa, llegó al banco, se cubrió la cara, sacó la pistola y exigió el dinero de la caja fuerte. El banquero cumplió. El chico salió del banco tan tranquilo como siempre, se fue a casa, hizo un ojero en el jardín donde puso la mochila llena de billete. A la noche contó a su padre que quería ser un héroe. El padre llamó inmediatamente al abogado y fueron a la comisaría donde fue detenido. En este momento, el adolescente no expresa ninguna emoción y no entiende por qué su padre le ha llevado a la comisaría, cuando para él se trataba de un simple desafío como en su juego. En el centro de reclusión de menores se somete a una terapia, solo y con su padre, que arrojará luz sobre varios aspectos de su subjetividad y de por qué siguió adelante con el acto. En primer lugar, la cuestión de su identidad y de su transmisión que será central. En el mundo digital lleva los atributos de sus avatars y con su padre debe ser deportista y buen estudiante. Tras varias sesiones empieza a experimentar síntomas depresivos que le permiten cuestionarse sus actos pasados, su presente en la realidad de la cárcel con su regla y su promiscuidad con otros. Un adentro y un afuera, un antes y un después, marcan una primera falla en el sujeto. Sus padres también empiezan a mostrar síntomas de depresión, lo que les lleva a cuestionarse la transmisión y su parte en lo sucedido. El verdadero nombre de su padre justamente es un secreto familiar, un silencio vergonzoso sobre sus orígenes. Lo que se revela en la escritura del escenario y del acto es una demanda del padre de la ley. El sujeto busca una transmisión que implica un deseo que no sería anónimo, sino en su nombre propio, y podemos pensar que el soporto del espacio virtual es aquí un mediador, un objeto transicional entre yo y el otro, y que el avatar como cuarto elemento del mito individual duplica al padre real con lo no dicho de los orígenes del nombre, que constituiría el agujero de la muerte y del inconsciente que rodea al trío edípico y representa un irreductible reprimido. En la inmersión del juego, con la imagen y la mirada omnipresente, realidad y virtualidad llegaron a fundirse, y su identidad se apegó literalmente al personaje. Podía encarnar un avatar del yo, pero como un error sin anteros, porque en el espacio virtual no hay un otro que ordene su goce ni un límite encarnado por un hombre del padre. Aquí su búsqueda consistía en reconocerse en un deseo que él mismo se otorizaría a tener, y como perteneciente a la imagen y a la filiación de la que está constituido. El adolescente en busca de una epopeya que le llevará como a Gilgamesh a hacerse un nombre, extendió la regla del juego a la realidad, pero no sin pérdida ante el límite brutal de la ley, en la que el padre, la madre y el hijo tuvieron que volver a dudarse, gracias a la palabra del espacio terapéutico, con el lenguaje que marca el cuerpo en su goce y en su aspecto traumático, para hacer surgir un nombre que suena como un no, por la homofonía en francés y que marca su propio deseo. Un agujero en el real con la expresión francesa «être trop», estar en el agujero, que significa caer bajo la ley. Muchas gracias María Fernanda, que además vino de Francia para compartir esta instancia con nosotros. Bueno, seguimos con Mariana Zapata y Amparo Basterrica. Ambas son profesoras adjuntas, integrantes del Instituto de Psicología Clínica, integrantes del programa Psicoanálisis en la Universidad de la Facultad de Psicología, docentes de larga data en la Clínica Psicoanalítica de la Unión y en otros espacios de práctica de la Facultad. Presentarán su trabajo titulado «Algunas posibles derivaciones de la expresividad contemporánea en las prácticas de los ciclos de formación integral y graduación PELP 2013». Bueno, ¿se escucha? Bueno, buenas noches a todos y quería como en primer lugar agradecer, digo, al grupo de investigación que están acá, bueno, a una de las compañeras que empezó con la atención a distancia, como es Camil, que me parece que, bueno, que ella abrió un poco esto en la clínica, si bien después la pandemia nos incluyó a todos, y bueno, y a todos los docentes y estudiantes que vinieron de la práctica, de las distintas prácticas de la facultad a compartir este momento. Nosotros vamos a, justamente, con Amparo hicimos un trabajo que está relacionado a justamente lo que es las prácticas, ¿verdad? A cómo todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con la virtualidad, cómo ha incidido, bueno, de alguna manera en esta subjetividad contemporánea que nos atraviesa a todos, tanto a los docentes como a los estudiantes. Así que por acá andamos. Gracias. Bueno, el mismo agradecimiento y puntualizar esto último que traes, que es que nos atraviesa a todos. Bueno, arrancamos la lectura. Esta presentación pretende abordar una deriva de la subjetividad contemporánea, la expresividad, llamada así por Eric Zaden, como una nueva pasión contemporánea. Más concretamente, hipotetizar sobre posibles derivaciones en los espacios universitarios en los espacios universitarios de la construcción de la subjetividad contemporánea en torno al uso de redes sociales en torno al uso de redes sociales o plataformas de la expresividad, al decir el autor, en referencia a las posibilidades de expresiones múltiples de opinión y calificación del otro, otorgando una ilusión de poder. Desde la docencia en las prácticas hemos venido observando cierta y cierta acentúo, banalización de la argumentación, opiniones y afirmaciones a veces poco sustentadas en fuentes académicas. Podría tratarse de derivas de nuestro plan de estudios, que con sus debilidades dificulta la necesaria articulación teórica clínica, tan necesaria en los espacios de prácticas, ¿no es verdad?, de los que hablamos. ¿Podría tratarse en un sentido amplio de derivas de esta subjetividad contemporánea y particularmente, en alguna medida, de los modos de expresividad antes mencionados? Seguramente no hay una sola respuesta. La interrelación entre tecnología y sociedad atraviesa la historia de la humanidad, modificando los modos de vivir. Más allá de los aspectos instrumentales, la tecnología hace una concepción del mundo, asociada a lógicas de producción económicas y sociales, e implica, por otra parte, una responsabilidad de los sujetos en su utilización. En tal sentido, no existiría una autonomía de la tecnología. Paul Valery se pregunta, en un famoso ensayo de 1919, llamado La crisis del espíritu, acerca de si la mente humana puede tolerar lo que la mente humana ha creado. Reflexiona en el contexto de las consecuencias devastadoras de la Primera Guerra Mundial sobre las posibilidades del ser humano de acarrear con las consecuencias de los avances tecnológicos y científicos de otrora, sus derivaciones éticas y sociales. Preguntas y reflexiones vigentes en tiempos profundamente vertiginosos y las múltiples derivaciones subjetivas de las tecnologías, en términos molares, moleculares, sociales, vinculares, educativos, civilizatorios. Estas, a la vez que son producidas, producen lo humano. El desarrollo de la tecnología en la historia de la humanidad siempre estuvo acompañada por la resistencia al cambio, posicionamientos apocalípticos que contrastan con otros que resaltan los beneficios de su uso, la innovación, posibilidades de conformar comunidades, espacios de libre acceso, largo etc. Existe una gama de grises, número y esfinge de la moneda que la aceleración en su desarrollo nos invita a determinarnos a pensar. Nos encontramos cotidianamente inmersos en usos más o menos conscientes de la tecnología digital, desconociendo muchas veces los alcances de dicha inmersión. La racionalidad neoliberal y su lógica de la mercantilización de todos los espacios vitales se ha visto acompasada por los sucesivos cambios de estatuto de las tecnologías informáticas. En la década del 90 aparece la web 1.0, que consistía en motores búsqueda de información en un formato estático. Hacia la primera década de este siglo, el formato dinámico de la web 2.0 permite a los usuarios interactuar y generar contenidos, surgiendo las primeras redes sociales, románticamente llamadas así en ese principio, y los foros que fueron evolucionando en su grado de interacción y personalización, a raíz de la incorporación de las inteligencias artificiales, producto y productor, de la sucesiva acumulación de información cada vez más singularizada. La mediación de plataformas, algoritmos, dispositivos tecnológicos y particularmente combinados en el smartphone, apéndice contemporáneo por excelencia, producen modos de subjetivación. Las formas de vincularse, de ejercicio político, de manifestación ciudadana, formas de trabajar y estudiar, vienen modificándose vertiginosamente, particularmente en la última década. De este enorme abanico, nos interesa hacer foco en modos singulares de habitar los espacios de formación en las prácticas, particularmente en torno a cierta, como le pudimos llamar, banalización de la argumentación, teniendo en cuenta que es sólo un aspecto en una variedad de factores interpenetrados. La docencia en la práctica clínica nos permite identificar a aquellos que se ven afectados por algunas resonancias de la transmisión del psicoanálisis, más allá del pasaje por una práctica. Somos partícipes de las múltiples huellas que las prácticas en general generan en los estudiantes, particularmente podemos hablar de las prácticas de graduación integral de la Clínica de la Unión, para aquellos que tuvieron la suerte de que el sistema informático de inscripciones acompañara su deseo. La masividad, por su parte, conspira contra el diseño de internerios formativos que para muchos contribuye a la fragmentación y atomización de su formación. Entendemos además que esta fragmentación va más allá. Violeta Núñez, en el prólogo al libro de Bauman, Los retos de la educación en la modernidad líquida, expresa los fenómenos de conexión-desconexión propios de la lógica del tiempo puntillista inscriben las prácticas educativas en unos nuevos parámetros. La posición actual de los jóvenes como consumidores sin tiempo que perder, si es tocada por algo de lo educativo, nos muestra jóvenes lábiles pero atentos, enchufados a diversas fuentes simultáneas, aunque sabedores de la existencia de otros tiempos, sujetos dispuestos a aventurarse en lecturas diferentes a la icónica, mas con grandes habilidades en el manejo de este signo de los tiempos. Resonamos con la autora en la pluralidad y multiplicidad de los modos de habitar lo educativo. Somos conscientes de nuestra dificultad y el enorme desafío especialmente para muchos docentes que integramos dispositivos de intervención y enseñanza conjuntamente para incorporar dichas habilidades regidas por temporalidades y ritmos diversos, generar espacios de solidez en tramas que podrían llamarse también líquidas. Baumann en sus reflexiones sobre las sociedades actuales hace mención a la sociedad líquida en la que la educación como promesa de futuro es fuertemente puesta en cuestión. En este sentido, la versatilidad de los jóvenes y sus posibilidades de navegar en aguas turbulentas constituyen una condición de supervivencia. Sólo la velocidad, dice el autor, como alternativa para deslizarse sin hundirse permite la salvación. Pensamos en este sentido la pandemia y sus efectos subjetivos, la posibilidad de cursar a distancia para muchos y la aceleración de muchas cursadas con distintas derivaciones, incluida la destrucción contingente del objeto resultante de la voracidad. Baumann refiere, por otra parte, al síndrome de la impaciencia y en este sentido, la educación es considerada un producto a conseguir, regido por la prevalencia de significaciones imaginarias ligadas a la inmediatez y sobrevaloración del tiempo presente. Volviendo a las reflexiones iniciales que nos convocaron a pensar en ese trabajo, nos preguntamos acerca de si ciertas formas de la subjetividad contemporánea podrían asociarse, entre otras cosas, a la banalización de la argumentación, aspecto que venimos apreciando en espacios de prácticas. Realizamos un posible enlace inicial con modalidades vinculares producidas en las formas de habitar las redes, espacio también de resonancias sociales, puentes también de reconocimiento y apuntalamiento psíquico o desencadenantes de derrumbes narcisistas. Asistimos al crecimiento de un protagonismo mediado por las redes sociales que alienta modalidades catárticas de expresión materializadas en opiniones no argumentadas. Estas transcurren muchas veces en lógicas de afirmación de sí mismo y descrédito de la palabra del otro, resguardadas en la posibilidad del animato. Esto en términos generales. Saden, en la era del individuo tirano, plantea un progresivo aumento de poder de los sujetos a partir del uso del smartphone. Refira a un espejismo constituido por la paradójica relación de subordinación y soberanía, efecto de la vigencia de los comportamientos en tiempo real refinados por la lógica de los algoritmos y en múltiples esferas de la vida. Paralelamente, una sensación de poder y autonomía otorgada por las facilidades de la tecnología ofrece la existencia. ¿Qué la tecnología ofrece la existencia? El autor soluciona facultades catárticas que sostienen lo que denomina la expresividad como nueva pasión contemporánea, haciéndolo referencia, particularmente, a la expresión del resentimiento, producto de la desilusión respecto al orden del mundo y las instancias de poder, vehiculizado de forma atomizada y apolítica en principio. Sade reflexiona, a su vez, sobre la tendencia de los individuos a concebirse como totalidades más o menos cerradas y replegadas sobre su propio régimen de creencias y a sentirse destinados a hacer prevalecer prioritariamente sus puntos de vista. Es una cita. Estos planteos, queda poco, Estos planteos tienen que ver con el socavamiento del principio de autoridad de aquellas instituciones que sostienen lo común y, en este sentido, el decir del autor moverse apoyándose sobre algo más calificado que uno mismo. Dentro del marco de la institución de la educación, la universidad y la facultad de psicología, nos compite la transmisión de algunos aspectos de psicoanálisis en las prácticas de formación de integral y graduación. Dicha transmisión de psicoanálisis implica revalorizar genealogías, abordar y revisitar legados recibidos, incluyo reformulaciones que echan luz sobre nuestra praxis y su modo de padecimiento actual. Se trata de alentar desde las prácticas de los estudiantes a la constitución de una praxis subjetivante que se adecue a la singularidad del consultante, sustentada en un pensamiento crítico que estimule en dicho proceso la emergencia de preguntas y de un debate argumentado. El tiempo de supervisión en las prácticas oficia como un espacio transicional para desacelerar lecturas instantáneas que involucra muchas veces efectos autorreferenciales o hacen referencia a resúmenes, presentaciones sin referenciación hallados en el ciberespacio. La pasión por la pregunta parece quillarse en la medida en que plantea verdades como absolutas y esto tiene consecuencias tanto para el campo pedagógico como para la práctica del psicoanálisis. Me estoy quedando sin agua. Ya no te preocupes, ya termino. Para finalizar, hacemos eco del pensamiento de Iago Franco, psicoanalista argentino. Afortunadamente, existen otros modos de la sociedad que se oponen al placer sin límites del consumismo y a la instantaneidad del ciberespacio global. Son otros tiempos estos donde la política se interroga sobre sus fundamentos, el psicoanálisis promueve el pensamiento como interrogación sin límites y la creación artística está presente dando cuenta de otra lógica. Gracias, Amparo y Mariana. Seguimos con Karina Olivera. Es psicoanalista, licenciada en psicología, egresada de la UDELAR y especialista en servicios de salud por competencia notoria. Ejerce su práctica clínica de manera particular y trabaja para el CASMO y para el Servicio de Asistencia Psicológica Preventivo Asistencial ZAPA de Facultad de Psicología UDELAR en convenio con ACE. Es analista, miembro de la Escuela Freudana de Montevideo y ocupa actualmente el cargo de presidenta. Participó en calidad expositora en varios congresos nacionales e internacionales. Publicó en la colección Kalemburg de la Escuela Freudana de Montevideo los siguientes artículos. Medicando el futuro, el discurso capitalista y su lógica, goce y trastornos alimentarios, cuerpo y escritura y en la revista mueviana de la Escuela Freud-Lacán de La Plata ¿Qué lugar para el amor cuando impera el goce? Presentará su trabajo nominado Amor y Subjetividad en la Era Digital. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias al programa por estas jornadas y también a Octavio por la invitación hecha para compartir con ustedes hoy acá. Bueno, voy a comenzar con un epígrafe que es de Lacan de 1972 y dice Todo orden, todo discurso que se emparente con el capitalismo deja de lado, amigos míos, lo que llamaremos simplemente las cosas del amor. El amor es un hecho de discurso que implica al lenguaje y al significante, o sea, a lo simbólico, pero también a lo imaginario y a lo real. Hoy hablar de amor genera más pudor que hablar de sexo. Tal vez sea ese el punto subversivo que posibilita hacerle la contra a la inercia y automatismo que nuestra época produce. Vivimos en una era digital de hiperconectividad, de inmediatez en la cual predomina la imagen en desmedro de la palabra. El control social hoy está en manos del propio sujeto que se expone constantemente en las redes, dando a ver cada cosa que hace, dónde está y qué le gusta. A su vez, el algoritmo se retroalimenta a partir de lo que subimos, de lo que hablamos, para luego ofertarnos lo que queremos ver y escuchar. Toma en cuenta nuestras preferencias con el objetivo de mantenernos... Perdón. Toma en cuenta nuestras preferencias con el objetivo de mantenernos el mayor tiempo posible enganchados a nuestro dispositivo. Surgen nuevos empleos, moderadores de contenidos, con la tarea de mirar durante horas y a una velocidad aumentada los en vivo que suben los usuarios a las redes con el fin de detectar y reportar contenidos abusivos de sexo o violencia que infrijan las normas. Me recuerda a la película La naranja mecánica. Estos vertiginosos cambios inciden en nuestra cotidianeidad, en la forma de vincularnos, de trabajar, de hacer política, de socializar, en el lazo social y en el lazo amoroso. Hoy resulta impensable no estar conectados y la controvertida inteligencia artificial concreta realidades que eran impensables o formaban parte de la ciencia ficción. ¿Recuerdan la película Her en la cual el protagonista se enamora de Samantha, el sistema operativo de su computadora? No estamos tan lejos de lo que plantea dicho fin. Se ha vuelto algo normal, mucho más después de la pandemia, prescindir del cuerpo del otro, inclusive para el encuentro amoroso. Es algo que escucho a menudo en mi clínica. Aparecen nuevos significantes que intentan nombrar las diferentes formas que adopta el lazo amoroso en nuestro tiempo, así como el encuentro y el desencuentro con el otro. Poliamor, Trieja, Pareja abierta, Crash, Match, Ghosting, Meclavo el visto. ¿Qué lugar para el amor en la era escópico digital? Una de las cosas que constato en mi clínica con adolescentes es que el lazo entre ellos está mediado por la pantalla. Se instaura una necesidad de aprobación digital diaria. La imagen de sí depende de la cantidad de seguidores que se tenga y de me gustas que se tengan, los cuales, los seguidores, no tienen el estatuto de prójimo, son impersonales y anónimos, se presentan idealizados y sin fallas. La lógica de Instagram, una de las aplicaciones más usadas por los adolescentes, se funda sobre la mirada del otro. Todo lo que se hace y se muestra es para ser mirados. Hasta el descuido y lo espontáneo se planifica. Hay un culto a la imagen y gran preocupación por la estética. Los cuerpos se presentan con características universales, las diferencias se borran y la propia imagen parecería no reconocerse si no se usan los filtros. De esta manera, la imagen de sí y el cuerpo, en tanto aparato libidinal, quedan capturados por una imagen perfecta. La ciencia y el derecho intentan regular y garantizar un goce para todos igual. Sin embargo, la relación con el cuerpo parecería problematizarse cada vez más así como el lazo con el otro. El avance de las tecnociencias incide en las redes sociales y en las aplicaciones las cuales, como la moda, se reinventan y se sirven del discurso capitalista para operar desde una política hedonista y de estandarización que incide, como dije antes, tanto en los cuerpos como en el lazo social y amoroso. En palabras del filósofo Vinhul Han en La agonía del Eros que nos dice Hoy está en marcha algo que ataca al amor más que a la libertad sin fin o las posibilidades ilimitadas, no solo el exceso de ofertas de otros conduce a la crisis del amor sino también la erosión del otro que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida y va unida a un excesismo narcisismo de la propia mismidad. Pero el amor sigue dando que hablar y motiva muchas de las cosas de muchas de las consultas que tocan nuestra puerta. A menudo escucho en mi clínica Nadie quiere enamorarse Nadie quiere involucrarse No hay responsabilidad afectiva Hoy estar en pareja es complicado Es fácil tener sexo Lo difícil es tener pareja La posibilidad de encontrarse físicamente muchas veces es rehusada y se prioriza lo virtual Se intercambian mensajes escritos y de voz imágenes videollamadas Pero el encuentro cuerpo a cuerpo no se produce o se posterga Incluso en ocasiones se opta por el sexo virtual ¿Qué efectos tiene prescindir del cuerpo del otro? ¿Cómo se juega lo pulsional la voz y la mirada sin el contacto físico? La circularidad del discurso capitalista se sostiene en una lógica voraz e insaciable que empuja al sujeto a un goce sin ley y sin límite Se tapona así la división del sujeto que pasa a ser un individuo indiviso que se autocomanda y autoexplota El sujeto queda representado por la acción de consumir a la vez que se consume El lazo social de nuestra época está gobernado por el mandato superyoico goza al cual el sujeto obedientemente responde oigo El saber desprendido de la verdad se vuelve absoluto se hipertrofia queda sin ley que lo limite se detiene la rotación discursiva y se degrada el propio discurso El amor se mercantiliza y deja de cumplir su función de hacer condescender el goce al deseo Amor deseo y goce se desanudan para el sujeto y se produce la infatuación del yo Lacan Lacan va a introducir el término gadgets para referirse a los objetos que se desprenden del uso de la tecnología y prometen una satisfacción absoluta dichos objetos de consumo masivo ocupan un lugar en la economía libidinal del sujeto ¿cómo afectan en el cuerpo y en la realidad psíquica? ¿qué lugar para el amor cuando no hay ley que regule el goce y habilite el deseo? el discurso imperante promueve una forma de amor equiparable al consumo de cualquier objeto que luego de ser obtenido se torna intercambiable obsoleto y desechable el valor de uso se sustituye por el valor de cambio el valor del otro deja de ser subjetivo se pierden los rasgos distintivos que lo ubican como excepcional como la rosa del principito sino que su valor depende del mercado en esta lógica el sujeto queda despojado de sus características singulares que lo diferenciaban del resto y pasa a ocupar el lugar de un objeto gozado pasa a integrar la serie de gaches que el mercado oferta el sujeto pretende taponar esa diferencia entre el goce buscado y el goce encontrado sin percatarse que sostener la alliancia inherente es condición necesaria para sostener una posición deseante en consecuencia queda sumergido en una insatisfacción constante detenido y enredado en un sinfín de supuestos respecto al otro imaginando qué le va a decir fantaseando un encuentro que elude inhibido de jugársela por no querer perder pierde por no animarse a iniciar la partida del juego del amor y queda sumergido en un goce mortífero escucho en mi clínica el miedo a involucrarse a enamorarse a poner en juego el deseo y la castración que implica el encuentro con el otro en un intento de colmar el vacío existencial pero a la vez cómodo con su soledad el sujeto se construye un avatar o un perfil tanto para un juego en red como para citas amorosas buscando obtener los me gusta que le hagan creer que está en compañía sin embargo queda replegado en un goce narcisista y autoerótico jugando solo pues lo hetero y lo singular se borran hegemonía de un amor líquido e impotente que pretende burlar lo real homogeneiza los lazos y sumerge al sujeto en la misma serie de objetos de consumo de esta manera la posibilidad del encuentro con lo diferente lo sorpresivo lo azaroso lo enigmático es sustituido por lo indiferenciable controlable y calculable la falta de tolerancia a la frustración combinada con la búsqueda de un ideal de perfección que se le exige al otro se vuelve contra sí mismo provocando muchas veces soledad y retraimiento la mercantilización del amor es un intento fallido de hacer frente a esa soledad que la propia época produce la promesa de que todo es posible la oferta universal de para todos lo mismo ignora lo imposible y borra las diferencias se evade el no todo que la lógica de la incompletud la lógica del inconsciente y de la falta proponen sin lo cual no es posible que el deseo se ponga en causa se forcluye la posibilidad de hacer que el goce sea rechazado para ser recuperado en la escala invertida de la ley del deseo Lacan propone un aforismo amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es versión del amor que articula dialécticamente amor y deseo como dice la canción de Fito dar es dar es encontrar en alguien lo que nunca encontrarás el amor para el psicoanálisis tiene que ver con el don no con el intercambio pues en el amor no se da algo a cambio de otra cosa se trata de una lógica que promueve el lazo con el otro me refiero a la lógica del inconsciente que vincula al sujeto con la castración y consecuentemente con su deseo en este sentido el psicoanálisis propone una versión del amor que aloje la falta para que amor goce y deseo se anuden la práctica del psicoanálisis se orienta por una ética y política de lo singular que apunta a la dimensión deseante del sujeto incide en la economía del goce despierta al sujeto del sueño mortífero en el que cae obnubilado para que pueda poner en juego su deseo y recobre la capacidad de amar y de hacer lazo porque tal como decía Freud si amas sufres si no amas enfermas gracias bueno muchas gracias Karina por tu presentación ahora está por ahí haciendo honor al tema de las jornadas vamos a presentar a Jorge Santos lo vemos virtual por la pantalla hola 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 bueno Jorge Santos es licenciado en psicología magister en psicología en psicología clínica infantil doctorando en teoría e investigación psicoanalítica practicante del psicoanálisis profesor de diversas universidades e instituciones en México socio fundador del colegio Ipanti de Oaxaca miembro fundador del grupo GRITA grupo de investigación e intervención psicoanalítica en donde actualmente es coordinador editorial miembro de canal Freudiano autor y coautor de diversas publicaciones en México y el extranjero coautor de los libros estragos del maternaje y psicoanálisis poética transcripción y estilo fundador y editor de la revista de psicoanálisis Sintom Praxis Herege y presentará su trabajo nominado Juego y Virtualidad dispositivos para el trabajo con niños y adolescentes vía remota bueno te damos la palabra Jorge muchísimas gracias si se escucha bien si te escuchamos perfecto bueno antes que nada muchísimas gracias por la invitación lamento muchísimo no estar por allá pero se cruzó otro viaje la próxima semana donde vamos a estar en Buenos Aires entonces no pude estar en presencia ya de cualquier modo agradezco profundamente a Octavio la invitación Florencia también en tus atenciones en el seguimiento para el trabajo y por supuesto que a todo el comité organizador del evento de un tema tan importante para reflexionar y pensar bueno les comento que la intención de este texto es un poco presentar una cuestión más bien lúdica que fui pensando creando y tratando de salir un poco de solamente un sostenimiento hacia la teoría bueno a ver a ver cómo sale al jugar al jugar el hombre se desprende del tiempo sagrado y lo olvida en el tiempo humano Giorgio Agamben la actualidad es presentada como una época en la que somos invitados a tener vínculos y relaciones de la mano de los aparatos virtuales de este modo uno puede estar en un lugar sin que materialmente su cuerpo esté ahí basta con llamar o prender la computadora y con un programa nos hacemos presentes aún en nuestra ausencia hoy gracias a lo virtual es que yo puedo participar en la jornada y tengo la oportunidad de transmitir algunas de las interrogantes que me convocan en el marco de la era digital lo remoto y lo virtual debo decir que asistir de manera presencial a los eventos es algo que disfruto mucho más pues pienso que tengo una mejor relación con el otro no solo me veo a mí en la pantalla puedo ver los gestos las miradas Jorge me escuchas perdón ¿podrías subir un poquito tu voz? claro el volumen el volumen de la voz me refiero sí, sí claro, claro gracias tú me dices si ahí está bien ¿qué dice el público? ¿escuchan bien? sí, lo que pasa es que está bien ¿ahí mejor? sí, ¿no? sí a ver sí voy a quitarme los audífonos a lo mejor mejor espera ahí ¿se escucha mejor? sí vale decía no solo me veo en la pantalla puedo ver los gestos las miradas las relaciones que se establecen en el auditorio en esa modalidad algo se pierde una dimensión del encuentro queda perdida por posibilitar que México esté presente en Uruguay y sin embargo algo también se gana en este reto de estar y no estar si alojamos ahí el juego del forda freudiano ahora bien puedo cumplir con el rito de la presentación del texto para sacralizar lo que se supone la docta enseñanza con un lenguaje cerrado y particular o bien puedo buscar un modo de profanar el espacio sagrado de la academia no como un acto de sublevación o violencia sino como aquel que proporciona un espacio para alojar un acontecimiento o un acto creativo dicho de otro modo me planteé en la elaboración del texto y la presentación del mismo en términos de un juego de ausencia y presencia ¿cómo romper la pantalla y fracturar el espejo de la imagen? ¿cómo detonar en otro que no veo y no conozco un agujeramiento que haga producir algo más que mi sentido? ¿es posible desde esta modalidad poder generar preguntas antes de dar respuestas a preguntas que ni siquiera se han realizado? sin duda no podemos dejar de lado las posibilidades que nos dan estas formas desde lo digital en la contemporaneidad pero antes de seguir el imperativo que se promueve desde estos espacios es importante cuestionarnos sobre nuestra propia praxis al respecto Lacan refiere mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época y aunque parece que es un imperativo a dejarse llevar por el curso que propone el viento y la marea recordemos que el psicoanálisis es subversivo y simpatiza con la herejía por lo tanto Lacan promueve una invitación a no seguir dogmática y religiosamente una enseñanza sino operar desde ella es decir no se trata de seguir el cauce de lo que la época propone ni de dejarnos cegar con la luz de la novedad a la que nos convoca tampoco se trata de ir contra o resistirse al cambio regresando al ortodoxo sino se trata de plantear preguntas en el horizonte hacer que ellas sirvan para algo más que dar un único sentido que se repita religiosamente Lacan no hace una invitación para seguir dentro del redil sino que incita a tener una lectura propia de lo que está pasando en este sentido hay que ser herejes de la buena manera de sacralizar para reinventar desde que posición podemos analizar en una época en la que estamos concernidos directamente como sujetos y como analizantes en términos de lo virtual Lacan nos hace un acercamiento al respecto como podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no se supiese nada de la dialéctica que no lanza con estas vidas en su movimiento simbólico que conozca bien la espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes para las tinieblas del mundo alrededor de las cuales se enrolla la torre inmensa que deje a la visión mística al cuidado de ver elevarse sobre el bosque eterno la serpiente podrida de la vida por lo anterior es preciso pensar en las tinieblas que quiere desaparecer el brillo postmoderno con su perconectividad virtual y remota Agamben nos señala que percibir la oscuridad no es una forma de inercia o de pasividad ya que implica una actividad y una habilidad particular que en nuestro caso corresponde a evidenciar las inconsistencias propias del lenguaje la betis la tontería lo inconsciente ¿cuáles son las paradojas o contradicciones de la época? curiosamente es una época donde tenemos muchísimas leyes pero ninguna sostiene o instituye la subjetividad porque tenemos cada vez más violencia estamos viviendo en una época donde cada vez hay más maneras de conectarnos o hiperconectarnos pero cada vez tenemos menos lazos y vínculos amorosos tenemos formas de exagerado acceso a la información pero poca posibilidad de asil un andamiaje propio para hacer algo con ese conocimiento existen n cantidad de tratamientos milagrosos y rápidos n cantidad de diagnósticos pero se deja de lado el sufrimiento y el dolor humano en su libro La agonía de Eros el filósofo coreano Biu Shulhan afirma vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista la libido se invierte sobre todo en la propia subjetividad el narcisismo no es ningún amor propio el sujeto del amor propio emprende una delimitación negativa frente al otro a favor del sin en cambio el sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites de esta forma se diluye el límite entre él y el otro el mundo se presenta como de proyecciones del sinismo no se es capaz de reconocer al otro en su alteridad y de reconocerlo con esta alteridad solo hay significaciones allí donde él se reconoce a sí mismo de algún modo deambula por todas partes como sombra de sí mismo hasta que se haga en sí mismo hay que torcer el sentido de lo que se propone profanar el discurso hegemónico y pensar lo remoto no como un imperativo de forma de vínculo sino como una invitación como la definición propia de remoto lo dice para tomar distancia y a distancia quiero compartir dos viñetas muy pequeñitas una con un niño de siete años y otra con un adolescente de trece ambas coinciden en el síntoma pues esa angustia de muerte uno el primero angustia por quedarse solo y que mamá muera y el otro angustia porque mamá se vaya y también se muera el primero el niño de siete años corresponde a una práctica dentro de un dispositivo de apoyo social que fuimos creando como a través de un dispositivo de psicoanálisis en extensión y la otra propiamente en relación a la consulta privada comienzo con el niño de siete años fue una cosa bastante interesante porque me llama directamente él el chiquito de siete años marca mi número celular y me pregunta si soy yo el que puede ayudarlo cuando alguien se siente triste o está solo y le digo que sí que lo puedo escuchar entonces escucha la voz muy delgadita y le digo ¿cuántos años tienes? y me dice siete y le digo ¿y cómo supiste para marcarme? le dije a mi abuelita si podía prestarme un celular para marcar a veces me lo presta para estar viendo mis caricaturas y entonces vi un anuncio donde decía que podía marcar y entonces él me marca y le digo oye y me dice le pedí a mi abuelita y me marca y le digo ¿y qué pasa? es que me siento muy muy angustiado y me dice tengo mucho miedo de que mi mamá se muera tengo miedo de que mi mamá se muera y le digo ¿por qué tienes miedo de que mi mamá se muera? bueno lo que pasa es que ha habido muchos terremotos ha habido muchos temblores y pienso que a mi mamá se le puede caer un edificio o puede explotar la gasolinera donde trabaja yo le pregunto ¿y por qué crees que se puede caer la gasolinera o puede explotar? es que en las noticias mi abuelita pone muchos muchos noticieros donde están diciendo que está pasando todo esto y le pregunto oye ¿y allá donde vives hay edificios que se caen o está pasando algo también? y me dice no sé le digo hay una ventana ¿dónde estás? ¿dónde estás? me dice en mi cuarto bueno ahora estoy en mi cuarto ahora estoy en la sala ¿no? y le digo bueno ¿tienes ventana? me dice sí y digo asómate entonces asoma la ventana allá abajo ¿no? yo quisiera que estuviera conmigo pero mi abuelita no lo deja entrar pero veo muchas casas veo edificios hay coches que pasan y le pregunto ¿alguno está caído? ¿alguno se cayó? me dice no ninguno ¿no? y hay algún incendio hay algo que haya que estés viendo ahí de esto que ves en las noticias me dice no y me dice y me dice ah sí es cierto no hay nada solo está mi perrito quisiera que estuviera adentro y me dice y le digo ¿cómo se llama tu perrito? y me dice se llama Marshall estoy platicando con él y de pronto ladran perritos de este lado aquí en el consultorio y me dice ah ¿tú también tienes perritos? y le digo ¿tú qué crees? y me dice sí estoy escuchando a tus perritos ¿cómo se llaman? ¿cómo se te ocurre que se llaman? seguramente se llaman Zuma y me empieza a decir nombres de otros perritos de unas caricaturas que se llaman los Pau Patrol entonces me dice seguramente Zuma o puede ser Robu o puede ser Skype o Rocky ¿no? y le digo ah ¿tú ves los Pau Patrol? me dice sí me gustan mucho son estos perros que ayudan a las personas a sentirse mejor y a salvarlos de las cosas que pasan y le digo ay mira qué curioso Marshall es justo el bombero ¿verdad? y me dice sí es un bombero y le pregunto oye ¿y no puedes meter a tu perrito a tu cuarto? y me dice pues es que maulita no lo deja porque a veces se hace pipí entonces le comento oye ¿y no te gustaría que yo te ayudara a que tu abuelita dejara meter al perrito? y me dice ¿podrías? pues si tú quieres y ella quiere hablar conmigo sí le puedo decir a ver qué dice bueno si tú puedes hacer que entre estaría increíble y entonces me pasa la abuelita entonces le pregunto a la abuelita oiga se me marcó su nieto me comenta que tiene mucha angustia que tiene mucho miedo pero me está diciendo que tiene un perrito ¿es cierto? me dice sí entonces le comento que si deja meter al perrito le explico que hay una caricatura que se llama Pau Patrol y le explico toda la dinámica y me dice ay no sabía que él veía caricaturas ¿y dónde las ve? ¿cómo sabes que las ve? le digo pues tiene un celular donde ve las caricaturas ah es mi celular condenado muchito me dice y le digo sí pues está viéndolas y el perrito le puede ayudar como un Pau Patrol que tenga allá adentro y me dice sí, sí me ayudaría a dejarlo entrar me dice sí voy a abrirle entonces le da el teléfono al niño escucho como la abuelita se mueve abre la puerta y llega ladrando el perrito está con el perrito se ve que empieza a acariciarlo empieza a jodetear con él y me platica que está jugando con el perrito que si yo también estoy con mi perrito jugando empieza a hacer como sonidos como de entre el juego la dinámica ahí de como payasadas por así decirlo con el perrito y de pronto me dice así de la nada oye me llama mucho la atención porque él no sabe mi nombre no me lo pregunta yo no sé su nombre todo surge bajo una demanda donde él quiere ser escuchado entonces no nos conocemos no tenemos nombres estamos escuchándonos estoy escuchando su sentir y me dice oye este como te llamas y le digo Jorge y tú y me dice Pedro y me dice es que Jorge que crees ya me dio hambre como que ya me dio hambre jugar con mi perrito y le digo quieres ir a comer me dice si ya me dio hambre creo que voy a comer pues adelante ve a comer si quieres en otro momento me marcas cuando tú lo necesites o dile a tu abuelita que me pueden marcar cuando quieran y me dice si de verdad le digo si cuando tú quieras me puedes marcar entonces me pasa la abuelita y le digo cuando gusten me pueden marcar yo estoy disponible me pueden mandar mensajito o me marcan o me dice la abuelita o le doy el teléfono para que le marque él quiere hablar yo no sé realmente de qué quiere hablar le digo si o le puedo dar el teléfono para que me marque esta fue una sesión larga yo cuando estaba atendiéndolo fue algo muy curioso porque me sentía como muy dislocado como muy desubicado en relación a la cuestión clásica del trabajo sin esta estructura que de pronto uno espera tener y bueno les cuento ahora del otro caso y ahorita hacemos reflexiones este es un chico de consulta privada Jorge disculpa que te interrumpa quedan dos minutos no me digas eso bueno rapidísimo este chico de 13 años gracias y disculpa no te preocupes es de una consulta donde la mamá pide la consulta hay entrevistas preliminares se hace todo un trabajo del mito familiar se establece un encuadre específico o sea seguimiento pero entra por lo virtual porque me piden que yo lo atienda porque alguien lo recomienda de Buenos Aires para que yo lo atienda y entonces me dice una cuestión totalmente imaginaria que de pronto me engancha y la cual me parece que fue complicando me dijeron que tú eres muy bueno para trabajar con adolescentes y entonces yo a distancia cuando estoy a trabajar con él me doy cuenta que este tratamiento no marchó un tiempo cuando estuvimos jugando videojuegos que él me propone pero cuando dejamos de jugar videojuegos él pierde el interés en ir conmigo aunque también tenía el miedo a separarse de la mamá aunque también tenía la angustia aunque no podía tener amigos pero cuando se quita el tema de los videojuegos él ya no puede sostener el seguimiento del trabajo mientras religiosamente estaba conmigo todo marchaba bien mientras se cumplía un rito en relación a la hora el encuadre y todo, todo marchaba pero cuando se profana la estructura ortodoxa se pierde la posibilidad de trabajo en el otro niño me llama mucho la atención que fue toda una intervención que profanó la ortodoxia que generó una posibilidad de invención ahí entre él y yo fuera de toda estructura específica parecía como todo brotado y bueno se empieza a hacer un cierto movimiento y bueno yo me voy preguntando alrededor del tema del juego que ya no puedo meter un poco el tema de la importancia de volver al juego como profano entender que el juego de algún modo rompe la cuestión del uso oficial de para qué sirve un objeto y le da como otra dimensión de algún modo el juego posibilita que el sujeto pueda exponer la poiesis que lo habita a partir del jugar y le da otra dignidad al hacer propiamente del niño en ese sentido el juego convierte la cosa en algo más y le da un estatuto diferente de este modo le da un le otorga una dimensión a los objetos de juguete y yo me pregunto si pudimos elevar los celulares los dadios del perro la consola de videojuegos las aplicaciones en redes sociales la computadora a la dignidad de un juguete un juguete que puede profonar eso para lo que fue hecho es posible generar condiciones para que esto sea posible dentro del dispositivo psicoanalítico o no es posible que el videojuego más allá de congelar el tiempo podamos romper la lógica para lo que es hecho y movernos de la cuestión ortodoxa religiosa ¿no? más que repetir un modelo de trabajo yo estoy pensando y a lo cual los convoco tendríamos que pensar en cómo reinventar el psicoanálisis creando artificios sosteniéndolos cada analista de tal manera que es necesario dar un soplo de tecné una potencia poética al hacer del analista para que pueda a través de la herejía profanar su praxis y sostener desde los avatares del juego que es el único lugar donde hay un lugar para lo inédito ¿no? yo pensaba tenemos que jugar ¿no? no en el sentido de jugar con el niño sino jugar con la teoría empezar a cuestionar eso que se dice que ha sido para poder pensar a manera de lo que Freud decía y con eso termino en este texto tan maravilloso del creador literario y fantaseo ¿no? que el niño cuando juega se comporta como un poeta pues crea un mundo al jugar no juega solamente sino se crea un mundo cuando está jugando inserta en un nuevo orden esas relaciones que establece ¿no? si este niño al jugar se hace poéticamente entonces ¿no? yo me pregunto y termino con eso ¿cómo recuperar la infancia como un tiempo lógico y al sujeto como efecto del atravesamiento dispositivo en estos tiempos de lo especular y de congelamiento del tiempo? ¿cómo poetizar la vida y la virtualidad lo remoto para crear nuevos espacios ¿será posible desacralizar poéticamente al psicoanálisis y crear un saber a ser propio de la praxis y del saber jugar de cada analista? y bueno es todo perdón que no pude exponerlo mucho más pero gracias muchas gracias Jorge gracias por traer la dimensión de la poesía y gracias a todas las expositoras muy lindos trabajos que invitan a a interrogarse y al expositor también bueno abrimos un espacio de intercambio si les parece de unos 20 minutos perdón 10 minutos si tienen preguntas comentarios reflexiones los escuchamos bueno antes que nada agradezco las ponencias parecen todas sumamente interesantes este en todas ellas una pregunta que me insistió mucho quizás como viejo lector de Marx que tiene que ver si la relación que estamos teniendo en esta predominancia virtual es con un sujeto con un objeto o con un puro fetiche Marx planteaba en el primer tomo del Capital cuando habla del fetiche de la mercancía que el fetiche de la mercancía tiene dos efectos transformar todo en puro objeto de intercambio y presentar al fetiche como si fuera el objeto fetiche cargado de una serie de propiedades que bueno que se desvanecen en el instante mismo que se consume en ese en ese sentido pregunto si en cierta medida justamente en este desvanecimiento de los vínculos desvanecimiento de de un lazo continuado con un sujeto y no simplemente un momento de goce que nunca parece bajar a una carne física si justamente no hay una especie de predominancia del fetiche si es una pura relación de fetiche ¿cuál es el fetiche? no sé si quieren responder a un comentario de la pregunta antes de eso quería hacer algunas preguntas a cada uno ¿no? empiezo por Jorge hacia el final apuras la exposición y quisiera si podés hablar un poquitito más un minutito algo ¿por dónde crees que pasa la diferencia entre el juego tal y cual como lo planteaste como actividad creativa de reconocimiento de producción de significados y de lazo sobre todo esa actividad infantil necesaria para sostener después otra cosa ¿cómo lo diferencias con el juego en red? sobre todo en relación a esa viñeta que se apretó un poquito al final del adolescente que si dejabas de jugar los juegos que él juega ya no quería seguir al otro juego que es el diálogo analítico después para Amparo y Mariana cuando ustedes señalan esto de los juicios o de las opiniones a veces sin mucho argumento ¿cuál creen qué es lo que se pierde en eso? lo dijeron pero quisiera como lo puedan insistir un poquito más en relación a lo que es qué es lo que se pierde en relación al necesario encuentro con el otro y al reconocimiento con el otro que es bueno lo delicado una de las cosas esenciales y quizás la más delicada de la formación en clínica después a Karina bueno en tu experiencia clínica esto que aparece como la dificultad amorosa ¿cuáles han sido los los instantes o los movimientos clínicos que han permitido salir de esas posiciones más como decía Marcelo recién de fetichización del otro y para María Fernanda bueno es una exposición muy 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 clara muy precisa y que además en lo que hace al caso clínico que traes ¿cuál es la la relación posible de un sujeto con su responsabilidad cuando está mediada por la tecnología? es decir esta cierta como inconsciencia del del niño del adolescente que va y hace el acto y el asalto ¿qué tiene de inconsciente? esas preguntas ¿qué tiene de inconsciente? bueno gracias por las preguntas voy a ir diciendo un poco ahí lo que se me va ocurriendo creo que sí que está bien interesante esta característica de lo del fetiche digamos pero bueno lo primero que se me ocurre decir es que claro hay que tomar en cuenta la singularidad el caso por caso porque no se trata de tampoco de demonizar el uso de la tecnología o de ciertas aplicaciones que que muchas veces creo que también pueden ser propiciatorias ¿no? pero creo que 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 sí escucho como a veces sobre todo en adolescentes en algunos adolescentes porque otros lo que era para nosotros la esquina es el celular se encuentran ahí intercambian cosas ahí como nosotros hacíamos en la esquina pero luego se ven se encuentran por eso digo hay que ver en cada caso ¿no? qué movimiento para salir de ahí bueno en los casos donde sí veo que hay como una complicación un retraimiento muchas veces es esto de bueno de intentar acotar un poco ese imaginario ¿no? de que como ese rodeo sin fin esa rumiación donde el sujeto queda totalmente ensimismado de que no pero que me gusta una chica pero si y quedan como enganchados en una lógica de que subo la historia pero si no le puso me gusta es porque no y si le pone pero no como una cosa que pasa todo por el pensamiento y lo que se elude es la experiencia ¿no? es ir al encuentro con el otro y jugársela y ver qué pasa ahí y generalmente cuando logran cuando por lo menos en la experiencia que tengo con adolescentes un poco los hago hablar de eso y bueno pero se lo dijiste pero bueno interpelar un poco toda esa cuestión que es un diálogo con uno mismo después se dan cuenta que todo era mucho más fácil que de lo que estaban imaginando ¿no? ese miedo al rechazo eso de no animarse a poner el cuerpo ¿no? pero también pasan adultos creo que Jorge ahí tiraba unas líneas bien interesantes como para poder pensar de bueno de no creer que que todo está mal ¿no? con la tecnología porque bueno también me hace pensar en la época del amor cortés donde se mandaban cartas y tampoco estaba el cuerpo pero bueno lo interesante es eso poder pensar entre todos porque creo que se trata de lo singular de ver cuál es el lugar que ocupa eso en la economía libidinal de ese sujeto particular ¿no? bueno voy por ahí no sé si contesté pero gracias por la pregunta difícil yo pienso que el lugar del inconsciente en este caso se juega en el avatar el lugar del avatar como cuarto elemento edípico y como puede iniciar desde ahí un movimiento ¿no? y encontrar un límite bueno este igual no me acuerdo que me preguntaste pero te voy a contestar bueno vos hablaste algo en relación a a lo que nosotros nos planteamos de de la dificultad de argumentar en la clínica digamos y hablo de la clínica porque la práctica en la clínica que es desde donde más trabajamos ¿no? y lo que nosotros este pensábamos ¿no? como el espacio de de las supervisiones es el lugar de detenerse en esta inmediatez ¿no? de las redes sociales del ciberespacio es ese momento donde justamente esa búsqueda de de argumentos que tienen que ver con con un tiktok se detienen ahí nos empezamos a preguntar desde el lado del sujeto ¿no? y ahí empezamos en la necesaria historización ¿no? de de ese trabajo que está en el entre en lo que único habla como esa zona transicional ¿verdad? ese espacio donde también lo habla este Piotr Ham que es un autor que acá lo tenemos muy reiterado porque todos lo hemos leído bastante ¿cómo detenerse? ¿verdad? y cómo justamente trabajar entre ese entre ¿no? que implica ese espacio que bueno que es decir estamos en un espacio de transición ¿no? que el psicoanálisis nos requiere para trabajar desde lo singular yo creo que ese es como una punta que nuestra práctica detiene este este tiempo de inmediatez yo digamos es un poco lo que reiteramos y lo trabajamos todo el tiempo con los estudiantes bueno pero estamos trabajando acá sobre la pregunta siempre constante sobre el sujeto y lo que hablábamos era la dificultad a veces en este en no ser referencias no hacer referencias a las redes cuando cuando aparecen argumentaciones que tienen que ver con respuestas no preguntas cortito nomás para terminar vos dijiste algo creo de lo que se pierde creo dijiste vos del vínculo con el otro ¿no? bueno en realidad nosotros tomamos este tema de de las plataformas de expresividad más que yo yo aclaré incluso esto de las redes sociales porque bueno se románticamente se la llamó así ¿no verdad? y esto de los amigos que después pasaron a ser seguidores ¿no verdad? este ya va imprimiendo otras lógicas ¿no? este pero bueno lo que vamos es tomar algo de esto que el autor plantea en otros términos pero en realidad cómo pensar algo de la de la de la autoafirmación que se produce en esos espacios muchas veces ¿no verdad? y cómo a veces uno asiste a ciertas lógicas que atraviesan las prácticas de ese estilo que justamente en esto del encuentro con el otro o incluso con el encuentro con el compañero también no solamente digo bueno del terapeuta con el paciente o el futuro terapeuta de la escucha del otro ¿no verdad? bueno y qué es lo que se sobre imprime propio sobre el otro un poco por ahí bueno Jorge tenés la palabra gracias muy rápido bueno me parece redondeando un poquito creo que el juego y el juguete de pronto han perdido en esta contemporaneidad como el valor histórico que tiene también el jugar y el juguete es como si el juguete imprimiera antes imprimiera un valor como histórico y jugara el papá con el hijo los juegos de antes en un pasado presente que posibilita un futuro los juegos virtuales ahora no tienen una historia son juegos que tienen una tecnificación que excluye la historia y además solamente tecnifica para un futuro didáctico es decir aprenden para algo coagulado congelado me parece que hay una cosa que imposibilita justo desde ahí esta cuestión histórica el atravesamiento propiamente del sostenimiento de un fantasma articulado sobre el nombre del padre justamente me parece que en este chico lo que no montó o no se pudo me queda la pregunta ¿no? cómo se montó o no el fantasma para que pueda operar justo desde ahí una cuestión más en el orden de lo simbólico entonces había muchos signos en cuerpo que bueno ya no se pudieron abordar pero tiene que ver con eso y entonces efectivamente los videojuegos dan un placer fugaz inmediato sin una cuestión histórica un poco por ahí no hay mucho tiempo gracias muchas gracias por favor bueno gracias nuevamente a todas y a Jorge también a todos bueno sigue la siguiente mesa chau